En la tarde de este jueves, Gabriela Zapata compareció ante dos juzgados para afrontar la denuncia del presidente Morales por violencia psicológica contra el supuesto hijo de ambos, así también el recurso de acción de libertad que se tenía prevista para esta audiencia. La juez segundo de familia suspendió la audiencia por el caso del supuesto hijo entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, demanda interpuesta por supuesta violencia psicológica contra el menor. La suspensión de esta audiencia habría sido porque la sindicada debía presentarse a su audiencia de acción de libertad en los juzgados. Hoy día hemos debatido bastante el tema de la reserva y la reserva implica no generar absolutamente ningún criterio sobre ese proceso. Entonces ahora cada uno de los abogados estamos con esa restricción y no podemos mencionar absolutamente nada sobre ese proceso. Dentro de esta audiencia suspendida, la juez Jacqueline Rara debía ver los mecanismos para evidenciar si el supuesto menor existe. Recordemos que en marzo el abogado Eduardo León indicó que la juez encargada del caso tenía hasta este 14 de abril para evidenciar la existencia del hijo entre Morales y Zapata. Sin embargo, esta situación sigue indefinida. Es un tema absolutamente procesal que por supuesto se ha solicitado a la jueza ninguna de las partes sino otras partes anexas al proceso. Una vez suspendida esta audiencia, Zapata fue trasladada a los juzgados del Tribunal Departamental de Justicia. La sindicada por tráfico de influencias no quiso brindar declaraciones ante los medios de comunicación. Dentro de su audiencia, la defensa solicitará la cesación a la detención preventiva que su cliente cumple en el penal de mujeres de Miraflores. La acción de libertad está en función a tres paraguas. Uno, el tema de la detención indebida. Segundo paraguas, hemos señalado que los tipos penales involucrados eran para funcionarios públicos. Tercero, es los riesgos procesales que consideramos de que no se han fundamentado y al no haberse fundamentado, por supuesto, tenemos que acudir a la vía extraordinaria que es la constitucional y es a través de la acción de libertad. La defensa de Zapata sustenta su pedido bajo los argumentos de que los delitos que pesan sobre la joven se refieren a funcionarios públicos. En caso de recibir una respuesta negativa, los abogados de Zapata acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.